Si lo que van buscando es un animal o algo relacionado con él, este es el sitio más oportuno. Sanimer, en la calle José Sánchez. Sanimer, en la calle José Sánchez. Y aquí tenemos a Mercedes Almando. ¿Qué tal, Mercedes? Muy bien, vosotros. ¿Qué ofreces aquí? ¿Qué tienen para los animales? Pues tenemos todo tipo de accesorios, lo que es para alimentación, accesorios, en fin, todo lo necesario para que los animales estén en casa y convivan con nosotros adecuadamente. Y aquí tienen alimentación, tienen también los juguetitos. Exactamente, tenemos los juguetes, tenemos lo que son los transportines, la comida, en fin, de todo un poco. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en José Sánchez? Pues unos cinco años llevamos, más o menos, sí. ¿Y se había dedicado antes a este mundo o era la primera vez? No, yo no, yo no. Mi marido sí es criado de canarios y él sí. Yo no. Yo los poquitos que teníamos en casa, pero ya está. Bueno, pues vamos a hacer un poquito ese animal. A ver, empezamos con la alimentación. Esta es la alimentación para perros, para perros y gatos. Tenemos varias gamas, la gama alta, la media y una gama ya un poquito más económica, más de mantenimiento. ¿Diferenciamos entre cachorro, adulto? Sí, claro. Hay cachorro, adulto, cachorro, para incluso lais, piensos lais para perros que están más gorditos, para razas pequeñas, para razas más grandes, en fin, para cachorritos a partir de las tres semanas de vida. En fin, hay una amplia gama de piensos, tanto en perros como en gatos. ¿Por qué dicen que es mejor el pienso que la comida que sobra de casa? Porque el pienso viene más preparado. O sea, el pienso lleva todos los nutrientes, todas las vitaminas, las proteínas que el perro necesita para una dieta equilibrada. O sea, aparte es bueno para los dientes. El pienso hace más durito, pues entonces previene el sarro. Bueno, ayuda a que los perros no tengan sarro en la boca, además ayuda a hacer la digestión, ayuda también a que los excrementos siempre sean más duros. En fin, lo que es la digestión, lo que hace es que la hace más complicada, la hace mejor. Además, que están mejor alimentados, porque por mucha comida nuestra que nosotros la echemos, pero no tienen la misma proteína ni es una dieta equilibrada. Comen lo que la echa. A ellos les gusta, porque ellos se lo comen todo, pero eso no quiere decir que esté bien alimentado. Pero veo que tienen, que es comida con salmón, atún, verduras, pollo, que es todo variado, ¿no? Sí, claro, los perros comen prácticamente de todo. Para que tengan la dieta, lo mismo el pollo, lo hay de cordero, lo hay de salmón. En fin, cada uno le puede ir alternando o depende de las necesidades de cada uno. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que darle de comer, la cantidad? Hombre, normalmente depende del perro, ¿no? Normalmente un perro adulto, aunque le eche una vez al día la ración que él necesita, con eso está comido para todo el día. Lo mismo se lo puede comer, según como sea, en cuestión de dos minutos, que lo mismo hay perros que comen un poquito, se van, luego... Pero tú le echa la cantidad que ellos necesitan, con eso tú sabes que están alimentados todo el día, no necesitan mucha más cantidad. Eso también depende de la calidad del pienso, contra más bueno, con más calidad tiene el pienso, menos cantidad necesita el perro. Y cuando un pienso es inferior, pues entonces necesitan mucha más cantidad de pienso para estar alimentado. Y se puede dividir también la alimentación en varias partes, como a las personas, ¿no? Sí, sobre todo en cachorro. El cachorro no es conveniente echarle, por ejemplo, una vez al día. Es conveniente echarle dos o tres veces al día. Porque si son muy glotones, pues no le puede sentar bien, se lo comen todo en un momento. Entonces es preferible echarle por lo menos tres veces al día. O según cada uno, tenerle siempre pienso. Pero vamos, yo soy más partidaria de echarle, por ejemplo, dos o tres veces al día. Y el agua que no falte. El agua no le puede faltar nunca. En algunos sitios yo he visto comida en lata. ¿En qué se diferencia la comida en lata con el pienso? La comida en lata es tierna. Es comida tierna. O sea, hay perros que son más delicados, entonces se les suele echar. Pero para lo que más se debe de utilizar es, por ejemplo, para algún perro que haya estado malo o que esté malo o que se esté indiciando en el pienso. Es bueno mezclárselo y es bueno o que haya perdido el apetito para incentivarlo un poco. Pero como comida diaria para todos los días, pues la verdad que es mejor el pienso que la comida tierna de lata. Bueno, vamos a seguir visitando a ver qué más nos ofrece. Por aquí veo que tiene... ¿Qué son estas cosas? Todo esto. Bueno, tiene los comederos para los perritos y luego todo eso es comida para los peces. Para los peces, las tortugas, todo esto para roedores. En fin, los champús para los perros, colonias, productos anti mordeduras. Mordeduras, vamos, mordeduras me refiero para los muebles, zapatillas, etc. Para que no hagan pipí donde no deben, para enseñarlos un poquito. En fin, entonces aquí tengo un poquito más general. ¿Los champús también se diferencian por edades, por raza? Sí, normalmente sí, los hay para cachorros, los hay para pelo blanco, los hay para pelo negro, los hay repelentes para los parásitos, en fin, los hay con aceite de visión, para pelo largo, para suavizarlos, hay suavizantes. En fin, las colonias huelen estupendamente, tienen diferentes perfumes. Supongo que las colonias no son iguales que las que nos echamos nosotros, que están adaptadas para ellos. No, ninguna, ni los champús, ni las colonias, todos tienen el pH que necesita el perro para evitar que le salgan eczema o caspan la piel, ellos se rasquen. Claro, son productos especializados para perros. Bueno, veo aquí a mi espalda, tenemos muchos pececitos. Sí, tienen los peces tropicales, que son todos los de arriba, y los de agua fría, que son solamente los de abajo. ¿Es difícil el mantenimiento de unos peces? ¿La pecera hay que cuidarla? Cuéntanos un poquito. Sí, hombre, en líneas generales no es, para mí, por ejemplo, no veo que sea necesito o difícil. Necesita unos cuidados, evidentemente, como cualquier animal, todos los animales necesitan cuidados. Lo único que tiene es que vigilar un poco el pH del agua, hacerle sus renovaciones de agua, echarle los productos que necesitan, y poco más. Estás pendiente de ellos por si ves que alguno se pone malito, se pone enfermo, y echarle el tratamiento que necesita. ¿Y cómo sabemos que está un pez malo? Hombre, normalmente depende de la enfermedad que le ataque, ¿no? Normalmente los ven más tristes, nada menos, en cogen las colas, cuando se ven que están un poco mal, que no se ve exteriormente. Luego hay parásitos que también se le, como el punto blanco, la micosis, que es lo más corriente, eso se lo ve, son como unos puntitos blancos que le salen, y eso ahí tiene su tratamiento, eso lo echa y se cura. Hombre, si uno está muy afectado, por lo mejor no lo puede salvar, ¿no? Pero si lo pilla a tiempo, pues entonces sí, lo puede salvar perfectamente. Lo único que tiene es que vigilarlo un poquito. ¿El agua limpia siempre? El agua, claro, el agua que se mantenga limpia, que tenga su filtro, su oxigenador, en fin. Necesita lo de agua caliente, que tenga su temperatura, pero luego tampoco necesitan gran cosa. Una vez que tú pones tu pecera y una vez que tú ya le coges un poquito el manejo, no es difícil. Al principio a lo mejor sí, no es que sea difícil, sino que si no sabes, no has tenido nunca, tienes que aprender, pero una vez que ya le coges, no... ¿Y la alimentación de los peces, cómo es? Los peces una o dos veces al día, lo poquito que se coman en un momento. No hay que echarle exceso de comida, solamente le echa un poquito, lo que se coman en el momento y ya está, ya está, no necesitan más. Si yo tengo, por ejemplo, varios peces y he hecho uno nuevo, ¿cómo es el primer encuentro entre ellos? Hombre, normalmente el nuevo entra en un sitio nuevo y entonces está asustado, pero vamos, normalmente los otros van en búsqueda, pero no se suelen hacer nada. Tienes que tener en cuenta las especias que metes juntas también, sobre todo de agua caliente. Hay especias que no pueden estar juntas. ¿Como cuál? Aquel de allí azul, ese es un betamacho o luchador, como se llama, solamente puedes tener un macho por peceras, porque son luchadores, entonces ellos se pelean, se pelean hasta a matarse. Entonces no puedes tener dos en una pecera junto, los tienes que tener separados. Yo tengo, aquí tengo uno, aquí tengo otro, en esta hay otro y en aquella hay otro, separado de peceras porque si no se matan. Entonces, teniendo un poco de cuidado de no meter una especie que sea un poquito más agresiva con otra que sea más azul, no tienes problema. O uno demasiado grande y uno muy pequeñito, si no los puedes meter juntos. ¿Y alguna curiosidad del mundo de los peces? Pues no sé, curiosidad, pues los peces son muy buenos para los niños o para las personas mayores, o para las personas que tienen depresión o padecen de nervios, porque son muy relajantes, son muy relajantes. Una pecera, tú te fijas en los peces y es muy relajante. Entonces se utiliza mucho para muchas terapias también, es muy aconsejable para personas nerviosas o que padecen algo de nervios. Nos vamos al mundo de los pájaros, ¿qué tenéis por aquí? Pues ahora mismo ya, es que en este tiempo ya va quedando poco, porque cuando ya empieza la calor, pues no se suelen traer muchos pájaros. Ahora mismo tengo aquí exóticos, tengo el diamante mandarín que es el más pequeñito que hay, es una especie muy buena, muy chiquititos, chiquititos. Tengo la Isabelita de Japón, que son también muy graciosos, son pajaritos pequeñitos, pero que son muy bien, están muy bien. Y unos pocos canarios lo que me queda, a Japón y se me han terminado ahora mismo. ¿Cuál es el pajarito así más raro que te hayan pedido? Hombre, raro sobre todo son los que son los citácidos, lo que son las cotorras, los loros, todos esos son los animales más, hombre, que no se suelen tener normalmente, que a lo mejor la gente hay alguien que quiere uno específicamente. Nosotros hemos tenido muchos tipos, hemos tenido caraquiqui, hemos tenido muchos pájaros que normalmente no están acostumbrados a verlos o a tenerlos. Pero vamos, que ya te digo, ahora mismo es que no es mucho tiempo ya de pájaros. ¿Y con los pájaros así más exóticos hay que tener un especial cuidado? Hombre, el exótico es más para dentro de casa. Sí, ahora en verano no tienen mucho problema, tendrían invierno, tenerlo fuera un pájaro exótico, el frío no le va bien, porque vienen de sitios tropicales, entonces no son animales que aguanten, resistan mucho el frío. Pero normalmente estos pajaritos se suelen tener dentro de la casa, entonces no tienes ningún problema. ¿Qué es un consejo para la gente que tenga algún pájaro en casa? Bueno, la mayoría de la gente tiene los pájaros y por la mañana a lo mejor los saca, por la noche los mete, por la tarde los saca, y no es muy bueno tampoco eso. Un animal se acostumbra a una temperatura o a un sitio, entonces tú lo tienes siempre, no quiero decir que no lo puedas sacar, por ejemplo, fuera que le da el solecito si lo tienes siempre dentro, pero que no es bueno moverlo en exceso tampoco, porque se pueden volver un poco locos también con las temperaturas. ¿Y en respecto a las crías? Hombre, las crías eso ya es más complicadillo, estos por ejemplo no son difíciles de criar, porque son pájaros que crían mucho, pero claro necesitan unas condiciones, ya le pongan sus nidos adecuados, necesitan que les dé sus vitaminas, sus pastas de cría, en fin, necesitan unas condiciones, si tú quieres criar bien y que ellos estén bien, entonces, nada, eso es saber más o menos lo que le tienes que poner y ponérselo lo que necesiten, claro. Bueno, aquí vemos otro tipo de animalitos. Sí, estos son cobayas, estos son cobayas, conejillo de India, es muy simpático, es muy recomendable para los niños, porque es un animal que puedas coger y es muy difícil, muy difícil que muerda. Una cobaya es muy cariñosa, son animales de compañía para mí estupendos, de los mejores, a mí me gustan muchísimo, hay personas que no porque parecen ratas, pero no tienen nada que ver con las ratas, donde hay cobayas no suele haber ratas ni suele haber ratones, la rata huye de ellas, entonces son animales muy dóciles. ¿Se pueden tener en casa fácilmente? Sí, perfectamente, para los niños, yo los recomiendo mucho para los niños, para un niño, aunque sea pequeñito, pero que quiera un animal para cogerlo, la cobaya, la cobaya es muy noble, la cobaya es muy difícil, muy difícil que te muerda, sí, y muy simpática. ¿Y qué aporta un animal a los niños, ya del tipo que sea el animal, qué aporta? ¿Responsabilidades, cuidados? Claro, claro, normalmente se intenta enseñar a los niños que tengan una responsabilidad, o sea, que la mascota que ellos quieren, que ellos la cuiden y que se interesen por saber lo que le pueden y lo que no le pueden hacer, lo que le pueden dar y lo que no le pueden dar, y entonces eso y los cuidados, mantenerles la limpieza, sacarlos todos los días, que anden, que corran, cogerlos, tenerlos acostumbrados a cogerlos. Para todos estos animales tienen anhelos mismo que para los perros, para sacarlos a la calle, porque claro, las mascotas no se pueden sacar a la calle sin una correa, eso está prohibido, entonces lo hay tanto para cobaya como para conejos, en fin, para la mayoría de los animales. Vemos que también tiene prendas para los animales. De abriguitos ya como que no va pegando mucho, pero bueno, sí, ya es lo que va quedando, y tiene pues muchas cositas para el invierno, tiene chaquetones, esto es para perros, tiene chaquetones, tiene velanita, en fin, tiene de mucho. Para que vayan monos y no pasen fríos. Para que vayan bonitos y no pasen fríos, sí. Bueno, y la especialidad de la tienda, ¿cuál es? Hombre, nosotros en general tocamos casi todos los animales, ¿no? La especialidad, pues el canario, la verdad que entendemos bastante, entonces nosotros traemos muchas pastas de cría, lo que es para el canario, para los criadores de canarios, lo que son misturas especiales, profesionales, pastas de cría profesionales, en fin, lo que es toda la medicación, tipos de vitaminas, lo mismo para canarios que para exóticos, para todos. En fin, probióticos, de esto es que hay una gama muy grande, ¿sabes? Entonces nosotros traemos para la cría lo que necesitan, son las vitaminas, aminoácidos, cosas para pigmentarlos, en fin, son cosas ya, pero más cara al profesional, ¿sabes? Hombre, se puede llevar cualquiera, aunque tenga dos parejitas y quiere criar, eso no te quiero decir, pero son cosas ya de criadores, ya más... Y ahora, por ejemplo, que empiezan ya a salir los bichillos, con el buen tiempo, ¿qué tienes para los animales? Pues, hombre, tengo lo que es el antiparasitario, sobre todo para el perro, que es el que más se utiliza, para los pájaros también, más que nada en spray, ¿sabes? Son sprayos, son acaricidas y van muy bien, sí, es lo que más se trabaja. Bueno, y ahora pasamos al tema del adiestramiento de mascotas. ¿Qué tienen para adiestrar a un perro, por ejemplo? Para adiestrar, pues, normalmente se tienen, mira, por ejemplo, los clis, los silbatos, que no sé si los tengo por allí, los clis, o lo que es el bozada de adiestramiento, también lo tengo, en fin. Luego también, pues, están los collares antiladridos y todas esas, pero esas cosas las traigo más por encargo, no suelo tenerlas aquí. ¿Tienen aquí un catálogo o venimos aquí y te decimos, pues, es mi perro? Exactamente, exactamente. ¿Tienes algún problema con tu perro? Pues, mira, me pasa esto, ¿no? Y entonces, pues, yo te puedo decir, pues, mira, hay este producto, o yo pregunto a ver qué producto te puede solucionar el problema. Si no lo tengo aquí o no lo conozco, pues, yo pregunto, me informo, y luego, pues, yo ya al cliente le digo, pues, mira, esto es lo que hay y esto es lo que vale. Si te interesa, pues, te lo traigo y si no, pues, ya está, tan amigo. Yo, por ejemplo, tengo un perrito en casa, un cachorrito, y, claro, le estamos enseñando a que no largue mucho. ¿Qué me puedo llevar para eso? Para eso lo que hay son los collares antiledrido. Lo hay de dos tipos, lo hay de un eléctrico y lo hay de spray. Eso es lo que hay ahora mismo en el mercado, que es más efectivo. Claro, si no os hace caso a vosotros, pues, tenéis que ponerle algún sistema para que el perro corrija ese comportamiento. ¿Y a qué edad hay que...? ¿Tiene alguna edad favorable para adiestrarlo o va aprendiendo durante toda su vida? Hombre, para que un perro aprenda a partir de los dos meses hasta los cuatro o cinco es el mejor tiempo de que aprenda. A partir ya de esos meses es cada vez más difícil. No quiero decir que no te aprenda, ¿no? Pero te cuesta más trabajo, porque las costumbres que él coja de pequeñito luego es muy difícil que las vaya soltando. Depende también del carácter de cada perro. Los perros todos son diferentes. No todos tienen el mismo carácter. Hay perros que son muy buenos y entonces a lo mejor estás toda la vida enseñándoles y te hacen lo que tú quieras. Y hay otros que no, que como fijen ya un comportamiento, te cuesta luego muchísimo trabajo. Entonces, desde pequeñito hay que empezar a enseñarlos. ¿Y cuál es la mejor manera? Porque también dicen que hay una técnica que es darle un premio. ¿Eso vale? Hombre, claro. Un premio es porque te ha hecho caso y ha hecho lo que tú le has pedido que te haga. Entonces le premia el comportamiento. Y entonces él se da cuenta de que si hace eso que tú quieres, él ha hecho una cosa y tú la has premiado. Entonces relaciona, dice, esto está bien, porque a mí me premia es porque está bien. Ahora, si hace algo que está mal y tú le regañas, tú ahí ya no le das premio. Entonces ellos relacionan. Los animales son muy inteligentes. Creemos que no, pero son muy inteligentes. Son muy inteligentes, yo saben mucho. Bueno, ¿y cuál es el principal motivo por el que la gente tiene que venir? ¿Tiene un producto curioso o algo que la gente no sepa que tiene aquí? Hombre, nosotros normalmente trabajamos casi todo en líneas generales, ¿no? Lo que es lo de los canarios, que te he dicho antes, trabajamos mucho, hay muchos productos que normalmente no suelen tener muchas tiendas de animales. Tiene mucha gente de fuera porque nosotros sí los tenemos y hay otros sitios que a lo mejor no lo trabajan o no lo conocen. Entonces, sí. Y luego, para el resto de animales, pues también hay muchas cosas que si no las tengo, yo las traigo. Vamos, no tengo ningún... Hombre, aquí a lo mejor no porque no son productos que salgan todos los días. Pero la gente muchas veces no los conoce. Entonces, tampoco puedo tener aquí productos que no tienen prácticamente venta. Tienen un público específico. Pero nosotros podemos traer o hacernos de lo que el mercado tenga. Bueno, y destacamos que tiene aquí un diploma de curso de peluquería y estética canina. Sí, también ofrecemos el servicio de peluquería. ¿A los perros o también a los gatitos? No, gatos no. Gatos no. Yo normalmente solamente lo que es perro, es lo que trabajamos. El gato no... Por lo pronto, todavía no. Todavía no. ¿Se te ha presentado alguna vez algún perro más a cabeza de la cuenta que no haya podido cogerlo, se te escape? Hombre, pues la verdad es que sí. La verdad es que viene de todo. Viene de todo. Hay perros. Escaparse no se ha escapado todavía ninguno. Por lo menos por la puerta no salió todavía ninguno. Escaparse, tirarse de la mesa, sí. Por lo menos lo han intentado bastante. Morder también lo han intentado bastante. Pasa que nosotros solamente ponemos al bozán. Nosotros no utilizamos ningún tranquilizante, ni anestesia, ni nada. Solamente el perro que sea un poquito más nervioso y que no se deje, pues le ponemos al bozán y ya pues trabajamos con él lo que podamos, ¿no? Pero vamos, normalmente salen todos pelados, ¿eh? Salen todos pelados y bañados, ¿sabes? No solamente pelamos, todo el que viene a pelarse se baña también, o sea que salen ya limpitos, salen bien. Pero luego aparte también hay que irme los tres solamente para bañarlos, desenredarlos y bañarlos solamente, que no es... Y el pelado, pues los pelados pueden ser de muchos tipos. Nosotros hacemos el pelado de raza específica, el huestil, el náuse, que son pelados específicos que tiene, pues el cliente que lo quiere, pues le hacemos ese pelado. Y el que no, pues como el dueño quiera, pues así. ¿Alguna vez te han pedido un pelado más extraño de la cuenta? No, hombre, extraño puede ser porque a lo mejor le ha hecho un corte de pelo al perro que por su raza no le pega, ¿eh? Entonces para mí lo veo raro porque a lo mejor no me gusta ese pelado en esa raza de perro, ¿no? Pero luego tampoco, no, normalmente aquí no se suele caer unos peinados muy extravagantes, ¿no? ¿No se ha aventurado nadie a pedir una cresta para el perro ni nada? No, 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 normalmente los quieren que se queden bonitos o graciosos, pero sin extraños no. Bueno, y a la hora de bañar al perro, ¿cuándo se recomienda que se bañe? ¿Cuántas veces hay que bañarlo? Los perros se deberían de bañar como mucho cada 15 días, cada dos semanas, es lo recomendable. Depende también de la raza y raza de perros que a lo mejor es conveniente bañarla una vez al mes, ¿no? Pero normalmente los perros, sobre todo los chicos que están en casa y que están con nosotros, no pueden aguantarlos tanto, ¿no? Entonces yo creo que cada 15 días está bien. Hombre, si es un perro que se ensucia mucho, pues a lo mejor lo tienes que bañar una vez en semanas. Hombre, hay champús que son flojitos, que tampoco dañan ni perjudican al perro. Pero lo recomendable es cada 15 días, un par de semanas. Sí, es lo más recomendable. Bueno, ¿y el horario de venta de San y Mes? Pues normalmente abrimos sobre las 9 y cuarto, los 9 y 20 por la mañana hasta las 2. Y luego de 5 a 9 por la tarde. Y los sábados de 9 y cuarto a 2 también. Ahora ya, a cara al verano, cerramos a las 1 y media en vez de a las 2. Pero vamos, todavía no. Luego ya cuando terminen los niños, les den a los niños las vacaciones, entonces cerramos media habitante, al mediodía. Bueno, pues ya saben que quien tenga una mascota o quiera adquirir una, aquí tienen de todo. Alimentación, tienen servicio de peluquería, todo para tenerlos perfectos en casa. Muchas gracias Mercedes. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!